Hola amigos de TechCetera, soy Felipe Liscano y hoy vengo a contarles todas las maravillas que se pueden hacer con el Apple Watch Serie 3 y vale la pena aclarar que algunos de estos consejos también aplicarán para el Serie 2 y Serie 1 así que los usuarios que ya lo tienen, vale la pena que aprovechen En el periodo de vacaciones uno suele viajar mucho a otros países, por eso vale la pena tener las aplicaciones de las aerolíneas y en especial la de Wallet, que me permite tener mi reserva de Airbnb, los pasabordos de mis viajes para simplemente después llegar y escanear el QR y listo y en los países donde funciona Apple Pay también puedo pagar a través del reloj, o sea es una gran ventaja porque no tengo que cargar efectivo Otra de las aplicaciones que son muy interesantes cuando se viaja en familia, pues básicamente es Find My Friends que me permite hallar a un miembro del grupo familiar o del núcleo con el que estoy viajando independiente de donde yo esté, puedo saber más o menos la localización para buscarlas, para mantenerme en forma es la del ejercicio, que me permite hacer ejercicio de alta intensidad, bicicleta, metas abiertas y algunos otros ejercicios en ambientes más controlados como por ejemplo la bicicleta interna o estática, la elíptica, el remo y otros, inclusive puedo hasta nadar y para los que son muy aficionados o tienen ya unas rutinas preestablecidas, el Apple Watch permite establecer la rutina por medio de tiempo o puedo hacerlo por distancia, en kilómetros, según las calorías o si ya soy todo un profesional, alguien que lleva mucho tiempo haciendo ejercicio también puedo dejar la rutina abierta empieza de esta forma, cuenta hasta 3 y ya empezamos a cantar calorías, distancia y demás para que el sudor no incomode en el reloj puedo activar esa función y después cuando ya he terminado básicamente lo que hago es mover la corona, se va a escuchar un sonido bien particular que es este, cuando el dispositivo está sacando el agua después le doy terminar la rutina y me puedo ir a la parte de la actividad para ver el resumen en este punto me va a mostrar que tanto ejercicio he hecho según la meta, el tiempo, cierto si he estado, cuáles son los picos de actividad y los pasos que he dado o recorrido otra de las diferencias que hay entre el Apple Watch serie 3 y los anteriores es que además muestra si he subido algún piso o no o sea tiene el altímetro bueno eso es a nivel de ejercicio también existen otras aplicaciones como el 7 Minutes Workout que pues para los que ya tienen algún tipo de preferencia pues la pueden usar y en mi caso yo suelo perderme, no soy la persona más ubicada por eso del GPS como CIGIC que me da la ubicación paso a paso es fundamental cuando me voy de vacaciones MAPS funciona muy bien fuera de Colombia pero dentro de Colombia tiene sus fallas entonces por eso uso CIGIC, la música no me puede faltar por eso tengo mis emisoras en TUNING PRO y las escucho a través de mis Airpods, el compañero ideal también tengo emisoras muy importantes de radio en la aplicación que tiene su mismo nombre y cuando me voy de parranda, de fiesta, de pachanga pues no me puede faltar SoundHound que básicamente lo que hace es ayudarme a identificar la canción que está sonando para después bajarla o incluirla en mi lista de aplicaciones como Spotify en materia de ubicación, cuando no he rentado un automóvil y quiero usar el transporte público Muvit es muy interesante, en algunos países funciona mejor que en otros y vale la pena tenerla muy a la mano dado que pues el transporte público puede ayudar a movilizarse de una manera no muy costosa y llegar entre dos puntos fácilmente no siempre coger el transporte público si uno no se ubica es la mejor opción por eso Lyft y Uber pueden ser aplicaciones sin las cuales uno no debe salir de casa y mucho menos cuando se viaja al exterior y el calendario es otra de las aplicaciones que uno debe tener en cuenta porque muchas veces se viaja y uno tiende a olvidar las reservas, dónde son o en qué momento empiezan y en qué momento terminan calculadoras como esta, PCCalc, ayudan para poder hacer operaciones sin tener que sacar el dispositivo como decimos en Colombia, dar papaya para que a uno se lo roben uno simplemente lo hace a través del reloj e inclusive puede calcular las propinas cuando se encuentra con más de dos o tres personas el clima como lo podemos ver ayuda también para prever el atuendo que se va a usar día a día y una última recomendación es tener una correa como esta que permita hacer ejercicio, llevar el Apple Watch cómodamente sin tener que preocuparse por que se mueva, porque el sudor causa algún tipo de alergia y demás pero bueno amigos, esta ha sido una pequeña reseña de lo que se puede hacer con el Apple Watch Series 3 en vacaciones para viajar tranquilo, seguro y sobre todo muy cómodo ¡Suscríbete al canal!